Obsesión por el Puppet Vengan, vengan, vamos Vaya, aquí dan juguetes Puppet gratis ¿Qué va a hacer, Gulp? ¿Qué parece tan malvado? Oye, ¿no acabas de recibir uno? ¿Sabes qué plan? Debemos haber tomado el camino equivocado Déjame jugar No, Lucy, ve al parque y lo tendrás No hay más Wolfo tiene un montón de Puppets Wolfo se llevó todos los Puppets Juguemos a jugar Oh, no, ¿por qué nadie reacciona? Juega conmigo, Pando Cielos, ¿qué está pasando? Por suerte, solo fue un sueño Juguemos juntos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!